En ráfago son diez tiros, los que suelta por segundo Nomás trae treinta el cartucho, se ocuparía tres segundos Pa' escuchar balas de muerte, pa' callar cualquier insulto No pesa más de seis kilos, pero nueve toneladas Con precisión hace blanco, que hasta debajo del agua Sigue zumbando en silencio, el aire no le hace falta El nombre de referencia, le dicen cuerno de chivo Fue la K-47, así lo dice el registro Por potente y poderoso, su fama ya se ha extendido Y tiro arriba a mi copa En vez de amuleto un cuerno, resulta más efectivo Pa' resolver los problemas, pa' destrozar enemigos Siempre con el tiro arriba, para estar más protegido Y herramienta de chacales, también de hombres decididos Que sólo hacen que retunden, si se sienten agredidos Si está en peligro su vida, no hay que responder aquí Y en eventos importantes, siempre he hecho acto de presencia Y en muchas ejecuciones, su poder se manifiesta La mafia lo ha preferido, pa' los angustres de cuenta En el rancho, cabrones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!